5 buenos noches estoy doctor john bennett televisando de miami hoy esta noche tenemos una charla de juri vladimir valdivieso elena md un nero sorojano de chica y lo el norte de perú y tenemos dos hospedales también primero vamos a introducir los hospedales hola joffrey buenas noches a todos los participantes y puede explicar dónde está y qué hace bueno algunos de los amigos ya me conocen trabajo en cuenca en ecuador de los cirujano regionales de corral moscos bienvenidos a hecho presentación bueno hace una semana y bienvenidos louis su primera charla muchísimas gracias por la invitación si soy jiménez a diferencia de mis otros colegas yo soy neurocientífico me dijo en la parte de investigación y junto con eso lo que es el desarrollo de toda la capacidad cerebral usted lo espera yo lo estudio y lo termine de curar porque puede hablar de su carrera y dónde está ahora etcétera por favor y bienvenidos muchas gracias bueno yo soy neurocirujano de chiclayo perú hice tanto el pregrado como el posgrado por la universidad nacional pedro ruiz gallo en chiclayo lambayeque una ciudad en el norte de perú mi ciudad es conocida tanto por su gastronomía también como por su cultura en esta zona se desarrolló una cultura prehispánica que es la cultura xipán cuyos hallazgos arquitectónicos y diferentes tipos de restos han puesto a mi ciudad en el mapa a nivel este nacional y también internacional porque han habido grandes hallazgos de una cultura con un gran desarrollo preincaico es conocida la cultura inca que se desarrolló en gran parte de nuestras nuestras ciudades en nuestros países latinoamericanos se extendió por bastante territorio sudamericano y en mi localidad hubieron hallazgos de esas culturas preincaicas que era cultura xipán orgulloso de estos desde nuestra cultura y también orgulloso de nuestra cultura colectiva latinoamericana me es un orgullo para mí poder presentarme y tener esta comunicación con ustedes estimados colegas y esta noche bueno vamos a tratar un tema que es un tema que está en auge y que presenta en los últimos años un gran desarrollo como es la terapia endovascular lo cual se está utilizando para diferentes tipos de patologías tanto con los aneurismas las formaciones arteriovenosas como también últimamente para el manejo del stroke de los infartos cerebrales ahora yo realizo mi labor asistencial en el hospital nacional al manzor aguinaga acenjo de la ciudad de chiclayo un hospital de la seguridad social de mi país en el cual contamos con un servicio de neurocirugía y en el cual también hice mi residentado como base en el hospital al manzor aguinaga acenjo habiendo tenido también muchas pasantías en diferentes hospitales del país entre ellos los más grandes del perú que son hospital de menara el hospital de enfermedades neoplásicas el hospital de enfermedades periátricas el instituto de salud del niño entre otros entonces más preámbulo creo que podemos dar este inicio a la ponencia de hoy estimado yo porque si gracias se ve claro la ponencia perfecto perfecto entonces como decía el día de la noche de hoy compartiremos el manejo endovascular del stroke ya las vías de la asociación americana de corazón para el manejo de pacientes con stroke presentaban desde el año 2013 una tendencia a que se inicie el manejo del stroke por vía endovascular teniendo algunas recomendaciones de intervenciones endovasculares como la fibrinolisis intra arterial en la cual presentan el estudio PROAP y el MEC que mostraron una diferencia con este significativa entre la efectividad cuando se realizó una fibrinolisis intra arterial esto alcanzada el nivel donde se había producido la oclusión del vaso mediante técnicas endovasculares se administran dosis muy pequeñas de fibrinolíticos se utilizó la proloquinasa y también se utilizaba el alteplase el ARTPA con muy buenos resultados la combinación de fibrinolisis intra arterial y endovenosa también ha sido estudiada indicando que tenemos también un efecto con beneficios superiores al de la fibrinolisis endovenosa sola algunos estudios como el ms3 que enroló 900 pacientes con una escala de mis mayor de 10 tratados en las primeras tres horas de síntomas fue recientemente detenido debido a que reportó gran diferencia en los dos tipos de compromiso con permiso, tú estás en su primer slide, tú quieres estar en la primera slide? por supuesto no cambia, tú estás en la primera slide ahora a ver, ¿estamos en la segunda o no? no, la primera, su primer slide, ya está marca directamente a la izquierda, marca con su cursor a la izquierda, uno por uno no cambia, bien, me parece que cuando maximizo la pantalla es que pasa eso acá pueden ver, leer conmigo nueve en la siguiente slide Geoffrey, ¿puedes explicarlo por favor? Geoffrey, ¿puedes explicarlo por favor? ok, ok, simplemente darle click en compartir en la flechita blanca en el screen share sí, sí, en este momento ¿qué están desalizando? ahí, 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 sí, está bien ahora, ¿verdad? sí, está bien, está bien, lo siento, ok perfecto bien, ¿están viendo conmigo endovascular interventions, mechanical shock disruption? sí, 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 correcto entonces, otra de las recomendaciones que ya presentaba esta guía de la AHA para el manejo de stroke en el 2013, ya hace cuatro años, era justamente el uso de dispositivos para la disrupción o extracción mecánica de los trombos que ocasionaban el stroke la recanalización por trombotomía mecánica puede ocurrir debido a la combinación, la fragmentación del trombo, o el retiro del trombo, o el reforzamiento de la penetración del filmolítico vamos a ver que estos tres mecanismos están postulados para la efectividad que presenta el uso de los dispositivos mecánicos en el momento que se presentó esta guía en el 2013 se contaba con cuatro tipos de dispositivos dos dispositivos llamados de primera generación y dos de segunda generación para ese momento teníamos el Merci y el Penumbra como dispositivos de primera generación y el Soliter y el Trevo de segunda generación esta guía presenta algunas recomendaciones como pacientes elegibles para la fibrinolítica endovenosa con RTPA que debían recibir este fibrinolítico endovenoso o inclusive podría utilizarse intra arterial que se considera como un nivel de evidencia A clase 1 la fibrinolítica inter arterial es beneficiosa para el tratamiento de pacientes cuidadosamente seleccionados con aceres isquémicos mayores a seis horas de duración cuando son causados por oclusión de arterias grandes como la cerebral media los cuales no son candidatos a fibrinolíticos intravenosa esta es otra recomendación del nivel B clase 1 una tercera recomendación es de que todos los esfuerzos deben ser tomados para minimizar la demora en la terapia definitiva otra recomendación de nivel B clase 1 y que la terapia inter arterial requiere que el paciente se encuentre en un centro con amplia experiencia en el manejo del stroke con rápido acceso a la ortografía cerebral y con intervencionistas calificados nivel de evidencia C la segunda otra recomendación es que cuando la la tractomía mecánica es este aplicada con con este que son los dispositivos de segunda generación generalmente generalmente ya para esta fecha se procedía estos a el uso de la primera generación de los cuales se han demostrado que la principal utilidad era de fragmentar el coágulo o aumentar la penetrancia mientras que los estén retragos que son los de segunda generación van a extraer el coágulo de forma completa en la mayoría de los casos la efectividad relativa de penumbra y en primera generación no hubiera sido nunca caracterizada ni bien estudiado ni bien definida bueno normalmente hablamos acá de los cuatro tipos de dispositivos que se cuentan para la recanalización y pueden ser que la recanalización es mejor en igual o en combinación correcto la frenolisis intra arterial o atrombectomía mecánica son razonables en pacientes quienes tienen contraindicaciones para el uso de la frenolisis endovenosa es una evidencia de nivel C clase 2A y la fibromialisis interarterial de rescate o atrombectomía pueden ser enfoques razonables de recanalización en pacientes con oclusiones de grandes arterias en los cuales no responden o no ha sido efectiva la fibromialisis endovenosa la novena recomendación nos indica que la utilidad de la atrombectomía mecánica con dispositivos como el MERCY y PENUMBRA no ha sido bien establecida a ese momento en comparación con el solito sin embargo para la actualidad tenemos ya bastantes estudios que se orientan hacia el uso de los dispositivos de segunda generación el uso emergente de la geoplastía intracranial o del STEN no estaba bien establecido para ese momento y estos procedimientos deben estar realizados deben estar realizados con más estudios clínicos la geografía de la carotidia intracranial o de las arterias vertebrales en pacientes muy seleccionados no ha sido bien establecida su utilidad el uso de estos de estos dos tipos de en carotida y en vertebral deben ser considerados en algunos pacientes circunstancias bien establecidas bien circunscritas en los cuales los resultados del stroke agudo químico debido a arteriosqueosis o disección de esas arterias está bien establecido como diagnóstico acá presentamos los diferentes tipos de dispositivos acá están las imágenes que presentan cada uno de ellos los dos de la parte superior son los dispositivos de segunda generación y los de la parte inferior son los de primera generación este es el soliter de covidium que es un stent un stent que se utiliza para extraer el coágulo que está subiendo un cierto ramo de la circulación estas son las principales características nos indican que esto está diseñado para tener una rápida restauración del flujo una colocación una colocación una colocación del dispositivo de manera lo más rápida posible y manteniendo la integridad del dispositivo disminuyendo también la lesión del endotelio vascular y mejorando la impregnación y retención del coágulo esas son algunas de las características de estos dispositivos estos Stentra Tribal se pueden este pueden estar disponibles en diferentes diámetros y diferentes longitudes vamos a hablar más adelante un poco de cuál es la técnica para colocarlos esas son las características de los diferentes tipos de presentaciones acá hay algo de lo que sucede cuando se coloca ese Stentra Tribal más adelante lo vamos a ver en una animación este es el Trevo que es muy semejante al Soliter su su modo de acción es básicamente el mismo es impregnar las fibras de este Stent en el coágulo que está ocurriendo la circulación para luego retirar el Stent y con él retirar el coágulo para que quede nuevamente restablecida el paso de la sangre a través del vaso sanguíneo las características del Trevo acá la diferencia entre cómo es que cómo es que funciona un Stentra Tribal de un Stent tradicional el Stent tradicional tiene como pueden ver no sé si es que se puede ver el puntero pueden ver el puntero en sus pantallas hola hola los 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 si 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 bueno si se puede escuchar si se puede ver entonces ese es un Stent tradicional un Stent tradicional tiene la finalidad de ampliar la luz de un vaso sanguíneo y sus fibras son de un ancho mayor y lo que hacen es empujar al endotelio y bueno si es que tenemos una placa ahí o cualquier contenido lo empujan mientras que un Stentra Tribal tiene las fibras con una orientación diferente y lo que busca es impregnarse o penetrar en lo que sería este el coágulo entonces es la diferencia entre un Stent tradicional y un Stentra Tribal algunas de las características del Trevo acá podemos ver si es que sigue en el cursor un dispositivo un Stentra Tribal colocado en una arteria cerebral media se puede visualizar acá en una imagen simple de de geografía bueno acá no están utilizando todavía contraste este tiene algunos puntos que son radiopacos a lo mejor identificación tanto del extremo distal como del extremo proximal de este Stentra Tribal este es uno de los dispositivos de primera generación que era el Penumbra su utilidad principal era la de fragmentar el coágulo pero con algunas deficiencias puesto que algunos fragmentos podrían escapar a la circulación distal y con ello ocluir pequeños vasos distales este es el MERSI también con otro tipo de de mecanismo de función este era un espiral que buscaba también atrapar el coágulo y ahora vamos a ver una pequeña animación de Soliter y cómo es que funciona este una vez que se ha llegado a determinar el nivel de oclusión se con un con un catéter de angiografía se coloca un microcatéter y una microguía que deben lograr atravesar el nivel de la oclusión una vez que ha pasado la microguía atraviesa el microcatéter que tiene propiedades especiales que permiten que pueda avanzar a través de este coágulo que ocluye la circulación colocado el microcatéter con su abertura distal a la oclusión se va a emplazar en esta posición el Stent Retriable vamos a ver cómo es entregado en esa posición este Stent Retriable Soliter para este video una vez colocado y visualizada las las marcas radiopacas se libera este Stent Retriable extrayendo el microcatéter que lo colocó en su lugar esperamos unos segundos a que sus fibras se impregnen en el coágulo se insufla también un balón en la punta del catéter distal ¿sí? para evitar que la circulación avance y lleve fragmentos de este coágulo en forma distal y se extrae el Stent Retriable con el coágulo aspirando la sangre que viene con este coágulo para evitar avanzar el Trebo tiene un funcionamiento muy semejante ¿sí? acá podemos ver la animación de este es el el mecanismo es idéntico el mecanismo de colocación y el mecanismo de funcionamiento varían en algunas características de la microarquitectura del Stent Retriable solamente en eso podemos ver acá en esta porción cómo es que se impregna el Stent en el coágulo para luego ser extraído con todo coágulo y cómo se retira ese es el mecanismo de funcionamiento del MERSI es un mecanismo semejante debe también atravesar una microguía y luego un microcatéter la porción ocluida de la circulación y debe ser colocado en esta posición el MERSI que era un espiral que buscaba atrapar el coágulo y sin embargo los dispositivos trebuy sólidos que son de segunda generación han mostrado mayores ventajas y mejores resultados Epenumbra este buscaba principalmente fragmentar ese coágulo fragmentarlo y extraer los fragmentos es la diferencia con el con los otros dos dispositivos fragmentarlo y aspirarlo fragmentarlo y aspirarlo fragmentarlo con los que no 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 bien este es un caso de de uno de los que yo tuve la oportunidad de ver en una pasantía que realicé en el Instituto Jacobs a cargo de la Universidad de Búfalo, Nueva York en este instituto este se está trabajando mucho lo que es el manejo del stroke endovascular por bien endovascular en el mismo edificio tenemos al Instituto Jacobs al Instituto Toshiba y la Universidad de Búfalo que trabajan en forma este colaboradora para desarrollar las nuevas tecnologías que van a permitir cada vez tener mejores resultados en el manejo del stroke por bien endovascular. este es un caso en el cual teníamos la oclusión de la arteria cerebral media derecha acá podemos ver que me acompañan con el cursor como se nota un muñón de la cerebral media y ya no se llena con contraste el resto de la circulación de este lado esta es la arteriografía de la carótida derecha ¿pueden ver hasta ahí todos? ¿sí? ¿me están siguiendo? ¿sí? ¿me están siguiendo? la arteriografía de tratamiento acá tenemos la arteriografía de una vista lateral acá podemos ver donde termina el muñón de la de la cerebral media y esto es la arteriografía en el en el post operatorio inmediato una vez que ha pasado el centro como se ha logrado la recanalización de la de la circulación esa es una vista lateral también como se ha logrado la recanalización de la circulación de la cerebral media este fue el caso de un varón de 59 años adicto a drogas que había sufrido este stroke estando en uso de cocaína y marihuana y también alcoholizado fue encontrado aparentemente después de una hora y media de haberse producido el stroke en el baño de una de un establecimiento y fue llevado inmediatamente al instituto donde se le pudo practicar esta trombectomía con el centro acá se está realizando el procedimiento estos son ese es el coágulo que estaba ocluyendo la circulación en este caso y también he colocado acá eso es otro caso no es el que hemos visto pero acá podemos ver todo un cilindro que estaba ocluyendo la circulación de la cerebral media ese cilindro era uno de los más extensos que habíamos extraído le había aproximadamente 2.4 centímetros y en esta extensión y para estos grandes vasos por lo general la fibromialisis endovenosa ha demostrado no ser muy efectiva es el equipo los colegas ellos son los fellowship del instituto en búfalo y acá tenemos algunas de las tecnologías que están utilizando ellos para el entrenamiento de los especialistas ¿no? si pueden visualizar acá estas son réplicas de la circulación de algunos pacientes esa circulación ha sido estudiada con una fotografía 3D y se ha realizado una reconstrucción en gel balístico con unas impresoras en 3D que han permitido hacer una réplica de la circulación donde encontramos varios especímenes que hacen réplica de algunas malformaciones arteriovenosas de algunos aneurismas esto es conectado a un equipo en el cual a través de los vasos principales las carótidas se va a conectar a un flujo de un líquido que va a asemejar la sangre tenemos también más hacia adelante el retorno a través de lo que serían las venas eso se conecta a un equipo que va a asemejar el flujo la presión y trabajando con un arco en ese sencillo se puede realizar la práctica para cada vez ir optimizando las habilidades del neurocirujano intervencionista en el manejo de estas técnicas también tienen ellos otro simulador un simulador muy bueno que también permite programar diferentes tipos de casos clínicos aneurismas en formaciones y introducir en esta zona los catéteres como si estuviera haciendo la introducción en la zona en una arteria femoral son equipos de mucha tecnología que hacen que cada vez sea más eficiente el entrenamiento de los especialistas ¿cuáles son las publicaciones que están avalando este tipo de tecnologías? ya para el 2015 aproximadamente entre marzo y abril se publicaron varias revistas internacionales una serie de artículos que hablaban de cómo estos dispositivos estaban extendiendo la posibilidad de tratamiento de diferentes pacientes aumentando el periodo de 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 una terapéutica ampliándolo de las tradicionales tres horas luego a cuatro horas cuatro horas y media y algunos trabajos inclusive que habían realizado trombectomía con buenos resultados en pacientes privadosamente seleccionados obviamente con hasta ocho horas de inicio de los síntomas en este artículo de Neurosarital Focus de 2014 nos dice endovascular treatment el tratamiento endovascular del estrés isquémico agudo es el fin o solo el inicio bueno ya se demostró que había sido solamente el inicio de desarrollar estas tecnologías como decía a inicio de 2015 se presentaron varios trabajos es este hasta marzo de 2015 en New England Journal of Medicine se habían presentado ocho artículos respecto al avance de esas tratamientos endovasculares en este artículo se hace una evaluación del tratamiento del estrés isquémico donde Goddard et al hacen una evaluación que indica la superioridad de los stent retribles y el tratamiento vascular respecto a la firmeolisis endovenosa cuando hablamos de infartos producidos por trombos de las arterias mayores como lo es la arteria cerebral media indicando que algunos trombos sobre todo cuando estos superan los cuatro a ocho milímetros de longitud van a ser muy pocas veces susceptibles de ser disueltos con una fibrinolisis endovenosa este otro artículo presentaba este la posibilidad de utilizar la trombectomía como stent retribles cuando la fibrinolisis endovenosa no había sido útil y lo valoraba en comparación con pacientes en los cuales se había utilizado solamente la fibrinolisis indicando que bueno esta era como terapia de rescate y como terapia este individual presentaba en ambos casos una ventaja en los resultados con respecto a la fibrinolisis endovenosa sola en este caso justamente habla la ampliación del periodo de ventana terapéutica hasta las 8 horas después del inicio de los síntomas del estoris quémico agudo este artículo presentado en abril 2015 ya nos nos indica que podemos tener esperanza de poder aún pasadas las 4.5 horas que es el vol estándar hasta la actualidad podemos tener esperanza de que algunos pacientes puedan recuperarse cuando logramos hacer una trombectomía si este si bien es cierto obviamente al transcurrir más tiempo también es más probable que encontremos algunas complicaciones en mayor frecuencia como puede ser la conversión hemorrágica de estos infartos cerebrales este estudio del journal de neuroradiología nos habla de los resultados a largo plazo de los rangos de resultados en el uso de estoris quémico mudo en este metanálisis vamos a ver que su objetivo era básicamente indicar cómo es que los dispositivos nuevos han reemplazado a los de primera generación y determinar los rangos de éxito en la recanalización funcional y la independencia funcional de estos pacientes con el estoris quémico mudo tratados con estentro tribals se realizó la revisión sistemática y metanálisis de estudios que utilizaban estentro tribals como tratamiento único así como también parte de tratamientos multimodales en el enfoque del estoris quémico mudo entonces valoraban ellos tanto pacientes que habían sido tratados solo con estentro tribals como pacientes que habían sido tratados con género trombolisis endovenosa ultra arterial y también se había sumado el uso de estentro tribals los criterios de inclusión eran aquellos estudios que incluyeran pacientes que habían presentado síntomas de estoris quémico mayores de 18 años estudios que hubieran presentado un número de pacientes mayor a 20 pacientes que hubieran sido tratados estudios ya sea con trombolisis endovenosa en las primeras 4.5 horas usando el alteplace o con trombolitis mecánica con estentro tribals o ambos estudios que específicamente hubieran venido los resultados de la recanalización en grados de independencia funcional para ellos utilizaron escala modificada de ranking y los tipos de estudios que se abordaron fueron los randomizados los estudios de controlados no randomizados y los estudios observacionales con fechas de estos trabajos de 2007 a 2013 los estudios de exclusión pacientes que presentaran el trastorno isquémico agudo este trastorno esquemia transitoria o aquellos que semejaran stroke pero que no fueran enfermedades cerebrales vasculares hemorrágicas u otros diagnósticos que no fueran el stroke isquémico agudo solo estudios que no tuvieran más de 20 pacientes o estudios que hubieran utilizado data de otros trabajos similares tampoco fueron utilizados para este metanálisis así como el uso de trombosis o trombectomía en el embarazo tampoco fue considerada para ese trabajo tampoco fueron considerados los casos que hablaban de esteroviotrogénico o algunas replicas del autor como comentarios guías revisiones o reporte de casos tampoco fueron incluidos estudios en pacientes con cáncer o hemodiálisis o estados de hiperpobulabilidad o estudios que trataran el stroke con otro tipo de métodos bueno acá hablo un poco de cómo fue tomada la data para este metanálisis y vamos a ver cuáles son los hallazgos y conclusiones principales de este análisis el número de estudios que se encontró fue de 20 estudios fue un número de 972 pacientes en sus 20 estudios el promedio de la escala de MIS fue de 17.22 el radio de mujer hombre mujer fue de 1.13 a 1 de edad promedio de 66.8 años el porcentaje de strokes o infartos de la circulación anterior fue de 81% y el tratamiento fue la fibromialisis endovenosa en el 55% el tiempo de procedimiento en promedio fue de 54 minutos el inicio de síntomas hasta la punción fue de 265 minutos en promedio en 17 trabajos habían utilizado el soliter y en 3 trabajos el trevo el número de veces que fue que fue colocado el dispositivo fue en promedio de 2 veces es lo mismo acá en castellano como decíamos la realización fue exitosa en el 84% la mortalidad fue de 16% y mi independencia funcional fue alcanzada hasta en el 51.2% de pacientes en conclusión los estén retragos tienen el potencial de alcanzar un amplio o gran grado de recanalización e independencia funcional mientras se mantiene una relativa seguridad esto debe ser evaluado todavía en estudios bien diseñados randomizados controlados que determinen eficacia y evalúen si es que son comparables y son favorables respecto a otros tratamientos estándar como lo viene siendo hasta el momento la fibromialitis el resto bueno si hasta acá tiene alguna pregunta muchas gracias Yuri por excelente presentación primero déjame introducir Cosme Villamón de republicana dominica que viene poco tarde hola Cosme saludo me escuchas si 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 buenas noches tienes comentario o algo para decir Yuri bueno pues muy buena conferencia lamento haber haberme integrado un poquito tarde este pero si este le quería preguntar al al doctor este yo hago una cirugía vascular en república dominicana y te quería preguntar en el caso particular tuyo cuál ha sido tu experiencia comparando la trombectomía con el stent retriable con relación a penumbra el sistema de aspiración porque una cosa que hay que tener en cuenta es que los estudios que presentaste del 2015 este Mr. Clean el stent y eso utilizaron básicamente stent retriable porque todos ellos exceptuando Mr. Clean quien auspiciaba el estudio pues era básicamente a la casa comercial que en ese tiempo era Covidia para el stent soliter básicamente entonces te quería preguntar cuál ha sido tu experiencia comparando la trombectomía mecánica con stent con relación a los mecanismos de aspiración bueno te comento en la pasantía que yo lo había estado en el Jacob Institute en Búfalo se utilizaba básicamente los stent retriable eso ha sido el año pasado entre los meses de abril mayo no he podido yo en estas pasantías observar la utilización del MERCI ni del penumbra he observado así la utilización solo del sistema de aspiración en combinación con los stent retriable ok perfecto no el dispositivo ni el fragmentador ni el espiral ya en todos los casos se hace bajo aspiración no he podido tener una experiencia con estos dos dispositivos llamados de primera generación entiendo mira hay una en la universidad de murcia en españa hace año y medio aproximadamente en el congreso iberoamericano publicó hizo una publicación muy interesante con relación a a un estudio comparativo entre el stent retriable y la aspiración y los resultados que ellos mostraron pues se inclinaron un poco más hacia hacia el sistema de aspiración en el caso particular de nosotros aquí en república dominicana por un asunto de costo más que que por preferencia como tal iniciamos siempre con la aspiración con el sistema de penumbre este cuando no podemos luego de pasar el el sistema de aspiración tres veces cuando no podemos hacer la la trombectomía como tal pues entonces subimos el stent y en algunas ocasiones pues lo combinamos este nada este te quería comentar eso al final y otra cosa que te quería preguntar es si si tuviste si has tenido la experiencia que hace aproximadamente unas tres semanas este el en el congreso europeo de stroke que es algo similar al congreso de eeuu ellos presentaron una publicación muy visionaria este tomaron un grupo de pacientes que lo dejaron evolucionar de forma natural después del stroke y un grupo de pacientes que le hicieron trombectomía mecánica por debajo de las 24 horas ellos tuvieron una a unos resultados preliminares con un 48 por ciento de independencia funcional para los pacientes que les realizaban trombectomía mecánica antes de las 24 horas en comparación con un 15 por ciento de los pacientes que lo dejaban evolucionar o sea que este estudio que ellos que ellos presentan pues abre una ventana terapéutica para futuro hasta 24 horas y estaríamos hablando de que nos estaríamos enfrentando a una a una situación de de trombectomía muy parecida a la ventana terapéutica que se utiliza para los impactos de calidad ellos tomaron algunos algunos parámetros como que el impacto tuviera no más de de 50 ml de volumen en resonancia magnética y en este caso no utilizaron como bien presentaste la escala de Asper en CT para a como criterio de inclusión y de selección de los pacientes sino que hicieron resonancia magnética e hicieron entonces percusión para medir el volumen del infarto y en base a eso pues ellos están utilizando la ventana terapéutica de hasta 24 horas obviamente no con la tasa de independencia funcional de un 70 a un 80% con la ventana terapéutica por debajo de 6 horas y 8 horas de circulación posterior pero lo que lo que viene con relación a estrope como bien presentaste después es muy auspicioso para los pacientes con excedentes cerebrovasculares así que así es si escuché escuché esta presentación y muchos han hablado de compromiso Yuri para hacerle su compartir marca la flecha para hacerle su presentación porque no puede ver su cara ok eso es eso es ok gracias salió sí gracias bien perfecto le comento bueno es muy interesante su comentario doctor le agradezco mucho justamente sí es precisamente inclusive en algunos medios en algunas revistas en algunas páginas especializadas se ha hablado incluso del fin del tennis ring no es es se ha finalizado esto de tiempo de cerebro en cierta parte como alusión a hasta qué punto vamos a ampliar esta ventana terapéutica obviamente estamos hablando de entre hacer algo o no hacer nada no y van a haber siempre un mayor número de casos que se beneficien inclusive pasadas estas 4.5 horas que se han tomado como como el tiempo de mejor éxito no sí no y es y es como dice el inconveniente con esta ventana y hasta 24 horas es cierto o sea el paciente tiene un tiene un trombo en una arteria o sea es mejor hacer algo que no hace nada pero el riesgo con esto es la conversión a un evento hemorragico este y esto te lo puedo decir en base a la experiencia nosotros basándonos en esa en esa publicación que hizo la la el que se hizo en el congreso europeo tomamos una paciente con aproximadamente 14 horas de evolución y un volumen de infarto por por perfusión cercano a un 40 45 por ciento y le hicimos trombectomia mecánica tuvimos una conversión hemorragica importante este y fue increíble o sea sacamos el trombo y la paciente recuperó la la hemiplegia que tenía recuperó la movilidad pero al cabo de una o dos horas la paciente hizo una hemorragia este importante que terminó complicando en el caso o sea como que pudimos obtener un resultado bueno desde el punto de vista funcional pero la conversión hemorragica pues nos complicó el asunto y no sé o sea pregunté si tus profesores allá pues habían tenido la la oportunidad de si había tenido la oportunidad de discutir con ellos esta nueva ventana terapéutica porque luego de este evento pues ya había todo un poquito este restringido al uso de esa ventana este terapéutica este quería preguntarte si había tenido eso no este bueno en estos institutos tienen un sistema obviamente de educación detección de los pacientes y de acción muy rápido cosa que obviamente todavía adolecemos en nuestros países sudamericanos latinoamericanos en la gran mayoría si bien Argentina tiene un avance espectacular con respecto a eso yo pude ver este y conversar con algunos maestros de allá tienen ellos un sistema de alarma un sistema también de transporte de pacientes que les permite llegar en un buen periodo de tiempo les permite tener tiempos de síntomas agujas bastante buenos para un buen resultado es precisamente mientras más avance el momento más tardío el momento en el cual se inicia este tratamiento vamos a tener mayor probabilidad de esta conversión hemorrágica y otro tipo de problemas también yo quería hacer una pregunta respecto a tu experiencia con la aspiración sola como van con los trombos distales se han presentado casos en que la fragmentación o la aspiración se había presentado el disparo de fragmentos y algunos infartos pequeños distales a la opusión inicial sí mira están descritos nosotros no hemos tenido la experiencia y nos ha ido bastante bien con la aspiración pero sí puede ocurrir pero si te fijas cuando tú haces una trombectomía mecánica con el estén atrapas atrapas el coágulo y cuando estás retrayando el coágulo ¿qué haces al final? quitas el tri-way la llave de tres vías y aspira o sea que al final de cuentas que al final que al final al final de cuentas termines aspirando parte del coágulo y eso fue esto 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 fue algo que se discutió mucho en el trabajo de la gente de Murcia que te dije hace año y medio en el congreso sudamericano de neurointervención que se hizo en Santiago de Compostela ellos ellos discutieron mucho esto o sea y ellos abogaban de inicio por empezar con la aspiración este y olvidar a un segundo plano la trombectomía mecánica yo te digo la verdad yo no tengo ningún inconveniente utilizar uno ni otro por cuestiones que en mi país por cuestiones de cobertura de los planes médicos de esas cosas yo tengo que optar casi siempre por la aspiración y hemos tenido buenos resultados cuando pasamos el aspirador tres veces y no retraemos el coágulo entonces subimos el el estén y terminamos retrayendo el coágulo que no siempre no necesariamente siempre pues obtenemos una una revascularización completa muchas veces también el estén puede fragmentar el coágulo y el mismo flujo sanguíneo pues se lleva algunos algunos fragmentos pero pero sí está descrito pero no hemos tenido la experiencia de de embolizaciones distales obviamente no tenemos una experiencia tampoco tan vasta lleva apenas llevamos unos 16 pacientes con trombectomía mecánica y de estos 16 pacientes 10 pacientes hemos realizado trombectomía con aspiración un promedio de un TISI 2B más o menos y y 6 pacientes entonces hemos hecho trombectomía con estén que bueno si bueno como te decía yo en la experiencia que he visto en todos los casos que utilizaban el estén se realizaba aspiración ¿no? obviamente en combinación al mismo tiempo en cuestión como tú dices también muy importante los recursos creo que todos los presentes a excepción de John somos de de países latinoamericanos en los cuales el recurso si es un factor muy importante y limitante para muchas actividades en conclusión creo que estamos somos testigos de este gran desarrollo y una ventana hacia muchas cosas que nos puede traer en el futuro es el teletendo vascular ¿no? yo veía esto reflejado en muchas cosas ¿no? nuestros manuales el manual de Greenberg que es este 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 que todo residente de neurocirugía lo que tenía alguna vez en su penúltimo carátula que te presenta un introductor en la carátula exacto para muchos antes eso no es neurocirugía ¿no? no sé si habrás escuchado eso en alguna oportunidad no sé si no sé si pasa en tu país pero en mi país todavía tenemos resistencia con con muchos hermanos de la escuela con relación a la terapia endovascular por supuesto entonces pero ahora lo vemos dejado en todo ¿no? entonces yo te decía este Greenberg que todos lo conocemos ¿no? en su carátula ya te presenta un misturín y un introductor ¿no? entonces este estamos siendo testigos después de este gran cambio yo creo que tenemos todavía mucho por por ver por conocer y espero que podamos seguir siendo testigos de mis mejores y mayores evoluciones en el beneficio de nuestros pacientes sí ¿Jofrey ¿tienes comentario? no bueno es muy enriquecedor de verdad la única pregunta que yo tenía para cualquier de los dos colegas en primer lugar si es que el sistema de aspiración se puede utilizar en cualquier punto de largo vascular cerebral o hay lugares específicos para la utilización de este tipo de tratamiento ¿no? ¿no puede ver? bueno ok muy bien tú ¿tú tienes mucho interés en endovascular ¿eh? si Yuri si puedes responder igual yo tengo estos pacientitos lo que nos limita a nosotros es el tamaño del microcatecte el microcatecte mide aproximadamente el más pequeñito que podemos utilizar es el max 3 estamos hablando de aproximadamente 2.5 unos 3 milímetros ya si la arteria está un poquitito más pequeña pues se nos va a ser muy difícil llegar pero en esos pacientes donde el trombo está en las arterias más distales pues la trombolisis endovenosa tiene mucho mayor efecto que la tromboectomía mecánica todos estos trabajos y todas estas terapias son mucho muy útiles y se han se han realizado los estudios en infartos de las arterias grandes de la cerebral media de arterias mayores por lo general la trinolisis como bien lo ha dicho el doctor Co tiene muy buenos efectos en arterias de menor calibre también obviamente incluye la longitud del trombo ¿no? que tan extensa sea la la oclusión pero la gran mayoría han sido utilizados tanto donde está el retribol como la aspiración tiene el limitante del grosor del vaso respecto al grosor del catéter ¿no? bueno una una última pregunta doctor sí con respecto a al tratamiento neurovascular ustedes creen que en la actualidad existe cierto tipo de dignación por ejemplo en radiólogos intervencionistas que utilizan este tipo de tecnología en neurocirujanos que no están entrenados es que esta esta nueva terapéutica es debería ser un un lugar específico para el neurocirujano entrenado y que sea la cabeza del equipo que realice este tipo de intervenciones o piensa que cualquier persona podría realizar este tipo especial ¿no? porque es una controversia que se maneja en la medicina intervencionista de ahora bien bueno yo creo que acá hablamos bastante de opiniones ¿no? mi opinión personal es que debiera ser realizado por un neurocirujano puesto que tenemos un neurocirujano que obviamente esté entrenado para este tipo de intervencionismo ya lo dicen las 10 un neurocirujano entrenado ad hoc para este tipo de procedimientos pero el neurocirujano aparte tiene otras posibilidades ¿no? las posibilidades de poder hacer el seguimiento y poder solucionar las complicaciones también ¿qué pasa cuando tenemos una conversión hemorrágica? el intervencionista va a empezar a contactar a un neurocirujano para la solución del problema si es que es un radiólogo intervencionista o un neurólogo intervencionista entonces eso va a tener cierta repercusión de todas formas en el resultado final obviamente si tenemos un centro en el cual hay un equipo que tiene amplia experiencia ya sea un radiólogo intervencionista o un neurólogo intervencionista y se dedica en forma específica a ese tipo de procedimientos la práctica hacia el maestro y obviamente el entrenamiento también es algo bastante controversial pero yo mantengo una opinión que me parece que tendríamos alguna ventaja a los neurocirujanos claro 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 cualquier cosa si los demás colegas no estoy completamente de acuerdo contigo este de toda manera pues si ya sea un radiólogo si ves neurólogo puede este hacen un entrenamiento adecuado aproximadamente dos años de neurointervención y esas cosas este tienen las habilidades y las capacidades para realizar procedimientos endovascular este obviamente no es el training que uno debe de tomar seis años para hacer esas cosas sino que se el manejo de los catéteres y la parte técnica pues no es tan no es tan compleja ahora bien el conocimiento de la parte de comunicaciones la parte neuroanatómica la parte fisiológica del cerebro pues eso conlleva un poquito más es un poquito más demandante para las otras especialidades que son neurocirajantes este obviamente si es un radiólogo un neurólogo pues lo más recomendable es que se robé de un equipo multidisciplinario donde donde responsablemente puedan responder a cualquier complicación que tengan lo más honesto este que que pudiera ser una intervención como consigo no no pero los piensan que este tipo de operación va a crecer en número en los años que viene definitivamente definitivamente ahora mismo la neurocirugía la neurocirugía endovascular es la es la es la rama de la neurocirugía probablemente quirúrgica en el sentido general que ha crecido más precisamente a merced de los nuevos avances tecnológicos y a los conocimientos de muchísimas situaciones con relación a hemodinamia y esas cosas que han involucrado un crecimiento majestuoso para para el área de neurocirugía endovascular todavía en los países como el mío en la República Dominicana pues estamos un tanto por debajo con relación a países de algunos países de América del Sur como como Chile y como Argentina este pero lo único que no queda es crecer es con relación a neurocirugía endovascular hablando de ella territorialmente hablando pero si el avance de neurocirugía endovascular ha sido fabuloso es que no solamente es trompetonía mecánica o sea la trompetonía mecánica le está dando respuesta a un problema de salud que desde que comenzó no tenía ninguna respuesta el paciente llegaba a la sala de emergencia y tenía la evolución natural a saber si te hacía buena colaterales pues el paciente iba a quedar y no se moría y no tenía colaterales el paciente terminaba falleciendo te estoy hablando también de embolizaciones de tumores con hipervascularización previo a una recesión completa que brinda una generosibilidad muy grande las embolizaciones de los aneurismos cerebrales o sea en los centros donde donde se cuenta con la intervención el 90 quizás un poquito más de los pacientes con aneurismos cerebrales son embolizados son embolizados un 10% bueno más donde hay escuelas de neurocología como tal pues se divide un poquito más equipativamente y eso lo único que limita a que un paciente se le pueda resolver un problema de neurocología cerebral todos los aneurismos cerebrales son embolizados lo único que puede limitar es el acceso si uno pueda tener o no si puede llegar o no hasta donde está el aneurismo y las formaciones arteriovenosas que eran lesiones que antes tampoco se le daba una respuesta concreta desde el punto de vista de neurocirugía convencional ya tiene una respuesta con la neurocirugía no vascular y con la neurocirugía también bueno 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 antes de terminar vamos a ver si hay comentario de Marco o Luis Luis o Marco quiere decir algo a Yuri Marco sí ok Luis ándale pues eh doctor felicitaciones por la exposición excelente muy clara doctor es un placer conocerlo también yo no soy neurocirujano yo me dedico a neurociencias eh y junto con eso hay un tema que me llama mucho la atención durante toda la exposición vi que ustedes dejaron conceptos muy claros pero tengo una pregunta posterior que el paciente es intervenido hay unidades como brain injury eh por decir algo que son las que se encargan de estudiar al paciente posterior al daño a que ocurre el accidente o a que es intervenido todas las teorías que manejamos de los pacientes posteriormente que han sido afectados por un stroke eh para ver la funcionalidad de los hemisferios junto con eso que funciona se van afectadas yo soy de venezuela eso aquí no ha sido tan desarrollado pero yo quisiera saber su opinión o su comentario en su país respectivo si hay unidades que posteriormente tratan al paciente o le llevan algún tipo de seguimiento hay una pregunta por curiosidad no sé que me pudiesen aportar bueno nuestros pacientes deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos por lo general en el cual se pueda realizar un monitoreo adecuado y un control de 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 preferencia muy muy cercano de su presión arterial de diferentes tipos de de posibles complicaciones ¿no? si es que a eso te refieres bueno esos pacientes no pasan a una unidad de especialización general sino pasan a unidad de cuidados intensivos neurocirúrgicos por lo general y en algunos centros que tienen unidades de stroke bien configuradas pasan a unidad de cuidados intensivos de stroke ¿no? Doctor Cosme al respecto Sí, mira Luis nosotros en República Dominicana tenemos una unidad de accidentes cerebrovasculares que empezaron a implementar en Estados Unidos a raíz de la ni siquiera de la trombectomía a raíz de la de la trombosis es lo bueno entonces esta unidad de accidentes cerebrovasculares tiene un equipo multidisciplinario como el personal de emergencia personal de enfermería y un neurólogo vascular neurólogo vascular especialista básicamente en enfermedades cerebrovasculares que es quien primero se pone en contacto con el paciente quien recibe trombosis llama al intervencionista para realizar trombectomía después de eso el paciente pues regresa a la unidad de accidentes cerebrovasculares a menos que amerite ventilación se amerita ventilación pues pasa a la unidad de neurointensivos si uno no amerita ventilación se queda en la unidad de accidentes cerebrovasculares entonces ahí empieza el screening por parte del neurólogo vascular buscando cuáles fueron las causas o cuál fue la causa de ese accidente cerebrovascular más comúnmente como bien mencionó la la fibrilación atrial y las plaquitas hay de carótida pero hay un montón de enfermedades que están ocultas enfermedades que tienen que ver con factores de población enfermedades inmunológicas que pueden estar detrás de todo eso y eso se cae el neurólogo vascular en las unidades de la salud ok muy bueno muchas gracias especialmente para los norosorojanos para venir en su horario muy ocupado y gracias Luis y Marco para venir voy a terminar esta grabación y puede quedar para chatear después muchas gracias todo gracias a todos muchas gracias gracias